Hoy en mis pimienta vamos a preparar sardinas asadas en freidora de aire. Quedan perfectas en su punto justo de cocción y lo mejor de todo es que evitamos olores desagradables en la cocina. Así que no me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar sardinas frescas la cantidad que queréis cocinar, sal, preferiblemente gruesa y aceite de oliva. Yo aquí tengo las sardinas que voy a cocinar. Lo normal a la hora de asarlas es cocinarlas así tal cual están, enteras, con cabeza, tripas y todo. Pero si vosotros preferís cocinarlas ya limpias os enseño cómo hacerlo. Cogemos las sardinas, agarramos de la cabeza y simplemente lo que vamos a hacer es hincar aquí la uña, tiramos un poco así hacia abajo y como veis sale la espina junto con las tripas. Las sardinas quedan perfectamente limpias, simplemente tendréis que pasarlas un poco por debajo del grifo y listo. Obviamente esto se lo podéis pedir a vuestro pescadero o pescadera de confianza, que segurísimo os lo hacen encantados. Pero como podéis ver en casa se hace súper fácil sin ningún problema. Pero yo, como os he dicho antes, voy a cocinarlas así tal cual están, enteras, que es como siempre se ha hecho en mi casa. A continuación vamos a echar sal sobre las sardinas, les damos la vuelta para echar por ambos lados. Y como os decían los ingredientes, lo tradicional y lo que a mí me gusta hacer es usar sal gruesa, pero si no tenéis no pasa nada, echad sal fina y listo. Ahora sacamos el cestillo de la freidora, que he precalentado durante 3 minutos a 200 grados y a mí me gusta poner un poquito de papel de horno en la base. Más que nada para evitar que la freidora se ensucie en el exceso. Y a continuación colocamos nuestras sardinas en la freidora bien ordenaditas. Y a continuación lo que haremos es ponerles un flus de aceite por encima. En caso de no disponer de aceite en spray, simplemente lo que haréis es echarles un hilito de aceite por encima y listo, no pasa absolutamente nada. Introducimos el cestillo en la freidora de aire y vamos a cocinar nuestras sardinas a 200 grados. Como habéis visto, mis sardinas tienen un tamaño estándar, así que en 7 minutos estarán listas. Si vuestras sardinas son un poquito más grandes, cocinadlas durante un minuto y medio o dos más, pero no las cocinéis nunca más de ese tiempo porque si no quedarán secas. Cuando nuestras sardinas lleven 5 minutos de cocinado, lo que haremos es darles la vuelta para que se doren perfectamente por ambos lados. Mientras hago esto, aprovecho a pediros que si este vídeo os está gustando os suscribáis al canal. Es totalmente gratis, solamente tienes que pulsar un botoncito que está aquí abajo que pone suscribirse y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y una vez le hayamos dado la vuelta a nuestras sardinas, introducimos de nuevo el cestillo en la freidora de aire y las cocinamos de nuevo a 200 grados los 2 minutos restantes. Este es el resultado. Como podéis ver, las sardinas quedan perfectas y la receta no puede ser más fácil y rápida de hacer, así que animaos a hacerlas porque estoy segurísima de que os van a encantar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.